Seguimos recorriendo los mejores proyectos de Miami, ahora quiero presentarles el de Hugo Colombo, Flat Iron. Y luego tienes el componente arquitectural de desarrollo, y tienes que marcar las dos, tienes que marcar la funcionalidad con la estética. Con el edificio que siempre intento dejar un elemento timeless en el edificio, para tener algo que no es solo para un periodo de tiempo, pero luego va a ser de estilo. Entonces, crea algo que mantiene un test de tiempo, que es estéticamente agradable, arquitecturalmente, pero, por lo tanto, es un hogar para los residentes, y funciona desde el interior y no desde el exterior. Hugo Colombo es el desarrollista de mayor trayectoria en la zona. Él siempre ha desarrollado en Miami, como lo sabes, y sus edificios son íconos, son los que han delineado el cielo de Miami. Uno de sus edificios más conocidos puede ser el Santa María, que lo conoces bien, el Bristol. Son edificios que marcan pauta con respecto a valores en la ciudad, precios de reventa y tendencias de la ciudad. Quiero que se comuniquen ahora mismo conmigo. Tome nota, pina.armentano.com o co.arroba.pinarmentano.com Estoy esperando su email con su consulta y así le responderé al momento.